La Negra. Gas. Abastible. Abastible la Negra les ofrece lejos el mejor precio de Valdivia y la mejor atención siempre. Reparto a domicilio. Anote nuestros horarios de atención. Lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. Sábado, domingo y festivos de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Abastible la Negra. Te espera en Avenida Argentina 2598. Yo compro el naranja. La Negra la lleva.